Falleció el actor Sergio Corona, actor de como dice el dicho gran actor, que actuó en como dice el dicho hizo varios capítulos con dichos muy buenos como hijo de tigre pintito y otro dicho como no hagas lo que no quieres que te hagan a ti Sergio Corona, también actuó en la película Karate Kid, ustedes recordarán se llamaba Miyagi en la película Karate Kid, Sergio Corona era un maestro de artes marciales que se enfrentaba con villanos, había un torneo de Karate en el cual su discípulo tenía que llegar a la final y ganar el encuentro